qué tal cómo están en esta ocasión nos acompañan todos los fabnirus para hacer un unboxing dos de estos fabnirus fueron hechos con random booster porque le entré un poco tarde a esto del wave blade y quién será quién será se trata de vanish fabnir fabnir presenciente a la nueva al nuevo sistema dynamite battle giro a la izquierda tipo examina del sistema burst de takara tomy de nuestro amigo free de la joya en este lado de la caja apreciamos una pequeña descripción de una característica que tienen todos los base dynamite battle que es que tienen un modo alto y el modo bajo el high modo y low modo en la parte de atrás alcanzamos a ver la descripción de las piezas ahora nuestro layer sale la pieza de layer se divide en tres piezas muy parecido a agachinko donde ahora tenemos el core el blade y el armor el core que es el que le da el nombre core fabnir el blade que se llama vanish y armor armor 3 aquí en la cajita está mostrando como este vanish fabnir le patea le patea el trasero a hollow desaiter y algo que nos interesa es que viene con este pequeño pedazo de dlc un aditamento para nuestro querido amigo belial este que tengo aquí es el que viene con con el estadio pero igual vamos a ver cómo se ve con su con su f gear no mencionamos el nombre del disco el disco se llama tapered y tiene una un driver nuevo que se llama se llama kick este driver nuevo es una especie de fusión entre rice una fusión entre rice y nothing sale vamos a ver vamos a abrir este este booster que que es lo que tiene adentro que aquí viene el nombre completo de nuestro vanish fabnir vanish fabnir tapered kick 3 aquí viene nuestro f gear con un manual de combinaciones sugeridos por takara tommy y aquí tenemos a nuestro vanish fabnir ok vamos a ver primero el f gear es una pieza que tiene un rubber un poquito más más suave yo digo que se siente un poquito más suave que el rubber de mirage fabnir un poquito más que el de wizard es un rubber un poquito más suave que todos los fabnires que tenemos aquí vamos a colocarle este gear a nuestro dynamite belial que primero hay que aflojar estos seguritos muy parecido a los de gachinko a los de gt ya salió y se forman las tres piezas forman ahora el layer de nuestros base dynamic battle aquí el blade tiene tiene una pequeñas mezquitas pensadas para insertar el f gear pero estas mezquitas solamente coinciden solamente encajan en una sola posición aquí encaja perfecto después de esto habrá que agregar otra vez el el armor sale lo voy a dejar en low mode después de que colocamos el core en su lugar vamos a apretar estos seguritos para que no no se desarme no se dañe qué bonito vamos a ver manual de combinaciones los stickers son poquitos stickers ahorita los agregamos aquí en este pequeño manual de combinaciones viene un pequeño teaser del random booster que ya que ya salió próximamente estaremos haciendo un unboxing de este random booster y también que vamos a quitar esta esta cinta todos los veis de takara tommy llegan pegados con una cinta jurets esta pieza de cartón esta pieza de cartón basura ok vamos a abrir aquí vamos a ver la punta vamos a ver la punta alcanzan a ver tenemos tiene un pequeño resorte este pequeño resorte le va a ayudar a mantenerse de manera horizontal muy parecido a lo a como lo hace la punta rice y esta punta le ayuda mucho a wizard pravnir para robar energía la punta afilada va a ser buena para la estamina punta ancha va a ser buena para la vida después de la muerte vamos a ver no no es aquí tenemos esta parte es completamente completamente redondo en la parte de abajo nos tocó uno con cuatro estrellas ok estos discos son son más altos si los compramos con un disco normal aquí tengo un disco 0 son muchísimo más más altos, más bajitos cuando los colocamos en un bay que no sea se ven un poco raros pero en los dynamite se ven bien ok, aquí tengo uno que no es dynamite aquí se ve un hueco enorme entre el disco y el layer ese hueco enorme se ve con uno con un dynamite con uno que esté en load mode ok y la idea de este disco es que tenga muy buena vida después de la muerte es que haga este efecto y que esto le dé una mayor vida después de la muerte si intento hacer eso con el disco de Belial no va a pasar eso va a hacer mucho ruido y no da ni medio giro pero con Tapio Red que genial ok, vamos a ver la pieza que todos están esperando la razón por la que estamos haciendo este unboxing se trata de Vanish Favnir que bonito se ve que bonitos detalles lo pusieron en el dragón aquí mi Mirage Favnir ya está un poquito un poquito gastado un poquito despintado pero este Mirage está lleno de vida hasta brilla con fuerza tiene los colores típicos de un Favnir el azul y el dorado un poquito de verde que bonito vamos a desarmarlo desactivamos los seguros por acá Armor 3 y toda esta parte está hecho de Ruber se dobla se dobla poquito esta parte de color verde aunque da la sensación de que es metal está hecho completamente de plástico bueno vamos a armarlo de vuelta colocamos el Armor su seguro es de vuelta vamos a colocar Tapperet y donde está Kiki ok ok tiene tiene buenos dientes me costó trabajo para hacer un Favnir está está bastante duro todo estuvo bastante duro ese último click ok hora de colocar las stickers aquí el manual viene hay una pequeña imagen en blanco y negro con numeritos los stickers también tienen numeritos entonces debemos de hacer el match entre el número del sticker y el número en el Bey la verdad es que está está un poquito difícil así yo lo que hago a veces es ver la caja y ahí se ven como deben deben de ir los stickers el primer sticker es el más fácil es el del driver vamos a colocarlo con mucho cuidado pues vamos a agarrar el sticker uno que ya salió estos se ven delgaditos estos se suelen romper si si no se tiene el suficiente cuidado vamos a ver Ok, que bonito, ya quedo, vamos a armar el Vanish, para que se vea como en la caja, bueno, no lo hemos armado en High Mode, vamos a armarlo en High Mode una vez, aunque lo vamos a dejar en Load Mode, ok, cuando queremos armar el Bay en High Mode, colocamos el Core por la parte de abajo, aquí está el Core, y el Armor, el Armor por arriba, ¿Qué sucede? Cuando un Bay está en Low Mode, es decir, cuando el Core está por arriba, y el Armor por debajo, el disco, podemos colocar el disco, pero no se va a aturar con nada, solamente le podemos colocar discos, discos de Dynamic Barrel, son los únicos discos que encajan, y que los dientes hacen click, pero no podemos hacer eso con un disco normal, pero un disco normal si lo podemos colocar a un Bay que está en High Mode, con Tupperware se ve, queda este hueco enorme que hace que se vea feo, nosotros lo vamos a dejar en Load Mode, entonces primero hay que aflojar estos seguros, y empujar con cariño, ah no, aquí es hacia abajo, ahí está, colocamos el Armor, colocamos el Core, ahora sí, como está en la cajita, ok, vamos a hacer unas pruebas de batalla, para ver que tal funciona este Bay, ok, prueba de giro, ok, vamos a hacer unas pruebas de batalla, con estos 3 Bay, Storm Pegasus, Super Hyperion, y Raid Valkyrie, ok, vamos allá, 3, 2, 1, ¡Leri! ok, segunda batalla, 3, 2, 1, ¡Leri! ok, vamos a cambiar por Super Hyperion, con Fusion Dash, 3, 2, 1, ¡Leri! ok, final por salida, para Hyperion, ok, final por salida, para Hyperion, 3, 2, 1, ¡Leri! 3, 2, 1, ¡Leri! 3, 2, 1, ¡Leri! ok, siguiente ronda, 3, 2, 1, ¡Leri! ok, siguiente ronda, 3, 2, 1, ¡Leri! 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 Ok, punto para Wizardfabnir Siguiente batalla Ok, final por salida Otra batalla 3, 2, 1 Ok, final por salida para Mirage Fafnir Y siguiente contraencante Siguiente batalla Brave Valkyrie Con Quick Dash 3, 2, 1 Let it Ok Apunto para Mirage Segunda batalla 3, 2 Es que es más amorido con el mucho Siguiente batalla Y última Va a ser contra Rage Longinus El maestro del giro izquierdo 3, 2, 1 Let it Acabo por completo con la estamina de Rage Longinus Siguiente batalla 3, 2, 1 Let it Ok Ok, me frenó Frenó y seco Siguiente batalla 3, 2, 1 Let it Ok Ok, este fue nuestro primer video Unboxing De Mirage Fafnir Resultó ser un Pateador de traseros De los Base de las generaciones anteriores Los Base Sparkings De ataque más fuerte que teníamos Los derrotó No hicimos una pelea contra Belial Porque esa la queremos dejar reservada para después Espero les haya gustado este video No olviden darle like Y suscribir Y recomendarnos con sus amigos Hasta luego